Escúchalo con el británico y después se lo vas a echar a quien quieras, no se va a hacer daño, ahora en su segunda, en su segunda resolada. Vamos a ver con su palabra, se llama una cumbia bonita, se llama penegrita. Oye, se llama penegrita, se llama penegrita. ¡Vamos! ¿Cómo quieres que te olvide? Penegrita, se llama penegrita. ¿Cómo quieres que te olvide, penegrita, se llama penegrita? ¡Oye, qué sabor, mira! Se llama penegrita. Todos los famosos niños, todos mis canales ya nos acompañan, mira. Se llama penegrita, penegrita, penegrita. Penegrita, se llama penegrita. Penegrita, penegrita, penegrita. ¿Cómo quieres que te olvide? Penegrita, penegrita. Esa noche, es desgraciada. Penegrita, penegrita. Penegrita, 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 penegrita. Ahora que suelta el sábado, todos los famosos vivimos, de esa noche, yo soy británico de corazón. Me dice, vamos a... Todos mis hermanos ya nos acompañan, ¿verdad? Todos los vemos por nieve, el famoso Riquelero, el famoso Rosy Reddy, es mi... El famoso, dale, esa noche el famoso Chaco, el famoso Pedro, y el rey para siempre. Todos los maquillos sabrosos, ya nos acompañan, mirad, esa noche. Todos los maquillo, la cintura, el pueblo, el como, un nuevo Pedro, y el chino, son Sevala, la ¡Vámonos, chavitas locos! ¡El famoso Juan! ¡Ese fue el amigo Juan! ¡Nunca me olvidé! ¡Sombrá! ¡Porque te quiero! ¡Pensucito! ¡Nunca te olvidé! ¡El famoso compañero amigo Juan! ¡El famoso Juan! ¡El testigo negrita de mi amor! ¡El famoso Juan! 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 ¡ihón! ¡Uh... Como que yo te olvide, Nehita, se ha sido mía, me gusta Mi gozo, mira, me llama, mi amigo Si te olvide, Nehita, se ha sido mía, me gusta Si me curaste, Nehita, toda la risa Si me curaste, Nehita, toda la risa El primero en tu bita, esa noche La famosa camota Si me curaste, Nehita, yo fui el primer Si me curaste, Nehita, yo fui el primero A la tu inocencia me gritas el sueño Toma tu inocencia me gritas el sueño Esa noche me te grita, mira Nunca me olvidé Que un famoso barrio vivo Te quiero Esa noche Nunca me olvidé Me vas a andar Cuando pasejamos a la noche en los romanchitos Muchas gracias, compadre Dice Todos los lindos locos Esa noche Esa noche vamos al lado Esa noche vamos al día Bueno El famoso Claudio Vamos a mandar mi compañero El famoso Caballero Esa noche Todos los famosos Y dice con los aportes Se va a mirar Lo de la niña del tercer sexo Es bonita niña que la madre es un beso Y dice con los aportes 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 Gracias por ver el video.